Quiero llenarte de ti, quiero poderte encontrar Entre la naturaleza y mi vieja tristeza poder olvidar Quiero escribir una canción a tus cabellos, luego tu cara en la arena dibujar Oiré tu nombre cantado por el viento, veré tu sonrisa jugando en el mar Tu peligrosa insolencia me estremece, tu picardía me hace sonreír La candidez de tu mirada me enloquece, dime pequeña que más puedo pedir Quiero llenarme de ti, quiero poderte encontrar Entre la naturaleza y mi vieja tristeza poder olvidar Quiero llenarme de ti